Es un show como te gusta, íntimamente, más diversión, ocurrencias, emociones, aprendizaje, sorbos calientes servidos por buen mozo, desde la calle, que dicen, íntimamente también es social, y para que vivas y compartas lo mejor de República Dominicana, nos vamos de vacaciones todo el verano, íntimamente. Un show como te gusta, sábado 11 de la noche por Telecontacto 57.